Que dolor se ha metido en mi pecho Se me hace que nunca lo voy a sacar Como espina lo llevo clavado Es un sentimiento que me hace llorar Desde aquella traición que me hiciste He perdido las ganas de amar Y yo quisiera que me traspasara De una vez por todas, todo el corazón Para ya no seguir soportando Este horrible y amargo dolor Y así mismo borrar para siempre Ese horrible e infame traición Solo muerto y cubierto de tierra Se me olvida, tal vez puede ser Lo que el mundo nos da de por vida Sufrimientos por una mujer Yo quisiera que me traspasara De una vez por todas, todo el corazón Para ya no seguir soportando Este duro y amargo dolor Y así mismo borrar para siempre Ese horrible e infame traición Solo muerto y cubierto de tierra Se me olvida, tal vez puede ser Lo que el mundo nos da de por vida Lo que el mundo nos da de por vida Sufrimientos por una mujer Lo que el mundo nos da de por vida Lo que el mundo nos da de por vida